Es una obra de un costo de 3.647.000 pesos, ahí se puede encontrar el mapa, tiene todo el recorrido que contempla la colonia Los Ángeles Mayorazgo, el beneficio por supuesto, y a las colonias aledañas, calculamos que beneficiará a más de 3.300 personas. Y esta obra es como otras tantas que hemos realizado en la ciudad, otras 25 tantas más, de ampliación de la red de drenaje sanitario, de colectores pluviales, de pozos, de colectores sanitarios y de agua potable. Todo lo que ha invertido el municipio, por ejemplo, en este tipo de obras ya siente una cantidad prácticamente de 132 millones de pesos. En este caso se excavaron 1.549 metros cúbicos, se construyeron 223.5 metros cuadrados también de carpeta asfáltica y prácticamente 100 metros cuadrados de concreto hidráulico, se colocaron 11 pozos de visita para conectar tuberías, se sustituyeron y suministraron también 590 mililitros de un grado de tubería de diferentes diámetros.